Vale, vamos a ver el vídeo, vamos a verlo ya Vamos a ver el vídeo de lo de reaccionando al rango Que creo que en YouTube salió bastante guay Y os mola bastante el rollete Vale, a ver, una cosita Muy rápida, ¿vale? No os molesto Level Up acaba de cumplir 3 años ¿Ok? La marca, nuestros patrocinadores Acaban de cumplir 3 años Y para celebrarlo, desde hoy hasta el día 31 de este mes 30% de descuento En todo, en absolutamente todo Da igual que compres 2 botes 1 starter pack que te compres la tienda entera 30% en todo Simplemente eso, ¿vale? Echadle un vistazo El código SIRMAZA, como siempre Y ya está, ¿vale? Venga, a disfrutar Vale, perfecto, vamos a empezar A ver, de primeras estoy viendo que Poa Ártica está matando a John Cena con Operator No tiene pinta esto de ser rango muy alto Jugando Bridge, lloro, un poco raro Esto es rango bajo Esto es rango bajo 100% Ah, Platino No Es que no sé qué rango bajo, Platino no es rango tan bajo Platino, Platino 1 Platino 1 Sí, el vídeo se llama así, sí, sí Platino 1, ¿no? ¿Acabo de hacer un puto pleno? ¿Eso es Platino 1? A ver, locos Let's go Si hago otro pleno, suscribís Si no, no Si no, me reportáis Eh, este tío me suena La cara de este tío me suena Lo he visto en algún sitio Este tío es bueno Este tío es bueno, ¿eh? Lo he visto en algún lado O igual, ¿no? Segundo que se escucha más flojete Buena Viper Hostia, es que aquí es difícil Pasa todo muy rápido, ¿eh? Hostia Qué bien lo está haciendo escondiéndose Este mínimo es inmortal Mínimo es inmortal Mínimo, ¿eh? Diamante 3, inmortal Por ahí Qué bien ¡Ay! Se alegra mucho Se alegra demasiado Eso es que no está acostumbrado a estos plays Quizás Uf Por la celebración voy a decir diamante 3 Por la celebración voy a decir diamante 3 Si no, diría inmortal Radiant no es Vale, tío Ok Joder Hostia, pues hay más nivel en oro De lo que yo pensaba Nadie y medio La voz me suena Nadie y medio, nadie y medio Tío, pero este tío que está jugando en Está jugando al Minecraft, tío Se ve fatal Flasio, Flasio Mar Flasio Sight A otro lado del muro Vale Están jugando en primade Por lo tanto, de diamante 3 hacia arriba no puede ser El alquimista El prime Es un poco ñocla Uh, esa bala ha sido buena ¡Eh! He visto algo ahí He visto Espera, espera, espera He visto algo del Betis He visto a la derecha Ha matado a alguien que ponía Betis No sé qué No, no, esto no es Si fuera el de Betis El de Betis de verdad Sería Radeon Madre mía, chaval Mmm Voy a decir inmortal Pero me va a comer una pinga enorme Voy a decir inmortal Pero no es inmortal No es inmortal, ¿verdad? No, platino Es que Tío, me está Puto Chubi, editor, tío Me está fighteando, eh, Chubi Cabrón Hostia Vale, vale Están imprimadas y se alegran Nada, nada Ah Oro 2 Oro 2 Esto sí que es oro 2 Esto es oro 2 Era Marito el de antes, es verdad ¿Oro 2? Bueno, a ver Si digo oro 2 Y es platino 1 más o menos Tampoco hay mucha diferencia Era Marito, es verdad Era el moderador del canal el de antes Era Marito Es el puto Marito, es verdad Cabrones Oye, hay enchufismo aquí Están metiendo a A los mods Va apuntando al... Madre mía, tío Mirad esto Mirad esto, eh ¿Cómo se pasa de frame a frame? No, da igual Mirad dónde apunta la jet de primeras Esto es máximo plata 100%, mirad Mirad dónde va apuntando la jet Este dash ¿Qué hace? Dios, lo fallé todo ¿Pero qué es esto, tío? Buenísimo Pero qué es esta mierda, tío Bronce, bronce, bronce Bronce 3, plata 1 Bronce 3, plata 1 Y no sé si es rango más bajo que eso Bronce 2, eh O sea, estaba claro, tío ¿Qué cojones? Tío, los que me decís que estáis estancados en este rango Tío, lo siento Si no sabéis... Si no podéis salir de este rango por vosotros mismos Es para cortarse la pina Vale, este era fácil La chica esta la conozco yo Es streamer Lady Sugar, ¿no? Mira, lo pone a la derecha Sí, Lady Sugar Buah, creo que sé qué rango es Porque lo subí en Instagram Una historia Sé qué rango es Ay, estoy pensando en la historia que subí a Instagram Sorry por hacer trampa Voy a coger yo baño, vale Buenísimo Platino 3 Vale, veo buen gemido Platino 3 Lady Sugar Yo he hablado con ella Por Instagram Muy buena chica Platino 3 Me he tirado un triple que flipas No he visto una historia de Instagram Con subrango en mi puta vida Me he tirado un triple Perdón O sea, pensaba que sí Pero no, no Se escucha una tele de fondo, tío Y arriba a la izquierda Lo veis Que pone el Discord Está con un tío que se llama Hombre cojín Y otro que pone Nada, un tonto sin más Me la he jugado, me la he jugado Tío, me estoy poniendo nervioso Con la tele de fondo Que pase ya este clip, por favor Qué asco de classic, tío ¿Puedo apagar la tele? Un abrazo, nene, mucho, loco Que quedate ahí Que quedate ahí Mmm No, 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 no Cuidado, amigo Nah Platino 1 Platino 1 Grandes poemito Muchas gracias por los 5 meses, hermanito Platino 1 Silver 1 Tío Me ha puesto nervioso el de la tele Da igual Desde aquí El de la tele Eh... Qué puta madre, tío Me ha puesto muy nervioso, tío Perdón Seguimos Que en YouTube no se puede insultar Que es contenido para chavales pequeños Se escucha fatal esto El das es rápido, es bueno Y la pusheada en el 2 para 1 también es buena en CT O sea, sabe que tiene que pushear Y ahora ya se esconde y gana la ronda No está haciendo mal, eh Sabe que le viene por detrás No es malo este tío No, este Este es de platino para arriba 100% 120 Dar ahí en fuego Uf, eso de correr aquí con el cuchillo Bueno Diamante 1 Diamante 1 Ya, el de antes no era plata ni de coña, ya El buen audio 7.1 Sí, ¿verdad? Immortal Sí, este 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 sí jugaba con Immortal Diamante, Immortal Se notaba ¿Está ready esto? Vale, nice Ah, ya está Chubi, quiero más vídeos Chubi, chubi, ponme más Necesito que me pongan más ¿Cómo que ya está? Yo quería ver más Mira, en estos detalles se ha notado que era buen rango Mirad Estos son los dos detalles buenos O sea, es obvio que era buen rango Mirad Mirad que rápido esquiva las arrows Y planta Y directamente El tío lo tiene automatizado Se nota que es bueno O sea, me gusta mucho este clip Se nota que es bueno porque tiene Tiene automa... O decente Tiene automatizado que tiene que jugar agresivo No puede jodear Y sigue jugando agresivo Y aún con las dos bajas Sabe que es un 1 para 2 Y sigue jugando agresivo Muy bien Muy bien Nada, lo hace muy bien este tío Está bastante bueno ¿Cómo te voy a pasar los clips? Eh, cuando... Cuando volvamos a hacer un vídeo del estilo Si yo veo que en YouTube A la peña le mola y tal Lo diré yo por Twitch ¿Vale? Y lo pasaréis por Discord Haremos... Bueno, haremos, no Tenemos un canal de Discord Para pasar este tipo de clips Bueno, buenos vídeos No es que se me ha hecho cortito, ¿no, Chuby? ¡Suscríbete!